¡Una huya! Cuki, un besito Cuki, te amo mi amor Mi novia Estamos aquí gozando, ya tú sabes quién es la calle Gracias por estar aquí en este día de hoy ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los bandoleros? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ya no sabes, chumba Está un poquito oscuro, oscuro para un día Y es así No fui no trao, me meto en mi coche Muchi bajo, ya es de noche No quieres ir conmigo, no te vas a poner No tu mamá, te vas a poner ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres solteras!